¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer una receta demasiado fácil y demasiado rápida, que no tiene mucho sentido, pero queda súper rica y no sé si ustedes han preparado palitos de mozarella, son súper deliciosos. A mí me encanta como entrada o para picar en cualquier momento del día y lo que van a necesitar, yo les voy a poner más o menos las cantidades en pantalla, lo que pasa es que esta es una de esas cosas como que yo voy agregando, depende de la cantidad que tenga y voy haciéndolo así como que a la vista, pero le voy a poner las cantidades que utilicé esta vez. Y para comenzar necesitan un trozo de queso mozarella, un bloque, y lo que van a hacer es que lo van a picar en palitos. Traten de que, bueno, luego que lo hice me di cuenta, debí ponerle más amor a picarlo porque los piqué así como que salvajemente, pero bueno, piquen sus palitos de mozarella que no queden tan delgados porque si no, no tiene sentido, tienen que quedar más o menos, no tan gruesos, pero no tan delgados. Vean más o menos como yo los corté. Y una vez que los hayan cortado todos, a mí me gusta primero condimentar la harina y el pan rallado, entonces a ambos le coloco sal, pimienta y divido aproximadamente una cucharada de lo que venden de hierbas italianas que tiene romero, albahaca, orégano y otras cosas que ahorita no me recuerdo. Pero bueno, lo que hago es componerle un poquito a ambas mezclas, revuelvo muy bien y luego busco un plato grande y me gusta colocar de un lado la harina y de un lado el pan rallado. Por otro lado, el huevo también me gusta condimentarlo, me gusta agregarle dos cucharadas de leche, sal, pimienta y mezclo muy bien. El huevo, por lo general utilizo uno, pero este estaba como que más pequeño, entonces van a ver más adelante que tuve que volver a preparar la mezcla otra vez. Entonces por eso les digo, como que yo voy haciendo y voy viendo. Y lo que van a hacer es simplemente que van a tomar el palito de mozarella, lo van a pasar por harina, luego lo van a pasar por huevo, luego lo van a pasar por el pan rallado y lo van a volver, o sea, van a volver a hacer eso. El mismo palito, harina, huevo, pan rallado. O sea, ese procedimiento lo van a hacer dos veces para asegurarnos de tener una corteza firme y asegúrense de cubrir todos los lados del queso porque si no se va a salir cuando lo esté enfriando. Y lo que van a hacer es básicamente van a cubrir todos sus palitos. A mí me salieron 15 palitos con la cantidad de queso que utilicé, que era 360 gramos. Y lo que van a hacer una vez que tengan todos sus palitos listos, van a buscar un recipiente de plástico y los van a colocar ahí uno al lado del otro y lo van a dejar en el congelador. Yo lo dejo más o menos unas 4 horas o lo hago el día anterior y luego lo frío al día siguiente. Y lo que hice fue eso, lo dejé toda la noche y luego cuando ya lo quería comer, lo que hice fue colocar en una olla bastante aceite y los fui friendo los que me iba a comer. De hecho hice una bandeja y la otra la guardé. Hice la mitad de los que hice. Y me gusta acompañarlo con una salsa de tomate. Lo que básicamente la salsa que están viendo en pantalla es sofreí cebolla con ajo, le coloqué azúcar como para caramelizarlas. Luego le agregué puré de tomate que desde el que ya ven listo. Le agregué sal, pimienta y un poquito también de las hierbas italianas que utilicé al principio. Lo mezclé muy bien y los cociné más o menos unos 40 minutos a fuego bajo. Y esa es mi salsa acompañante básicamente. Y amigos queda demasiado delicioso el queso, todo, todo, todo queda súper rico. Y bueno, esta es una receta de hoy súper fácil, súper rápida. Espero que la preparen. No olviden de suscribirse allá abajo donde dice suscribirse si quieren ver más recetas como esta o algunas recetas que se lleva un poquito más de trabajo. Y bueno, voy a dejar de hablar. Hoy les voy a recomendar esta serie por acá. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho. Bye.